Yo no soy bueno ni malo, siempre me verá chambiando con un whisky brindando Porque andamos cosechando lo que ya estaba sembrado, al trabajo no me espanto Me gusta gozar lo bueno, pues mucho le batallamos porque vengo desde abajo Mis raíces no olvidado, no puedo estar más contento que rolando por el rancho Las cosas no llegan, solo debes salir a buscarle Toma bien tus decisiones y no le hagas daño a nadie Porque las acciones valen derechito y pa' delante Me presumo lo que tengo, solamente lo comparto Y de lo malo siempre aprendo, cuando caigo me levanto Dos que tres quieren mi estilo, porque saben que arremangó En la escuela de la vida Ah, ah Ah, ah